Dicen los antepasados que ellos tenían otro nombre para el país, Ishimuleu o Ishimuleu, que el nombre significa tierra del maíz. Hoy dentro de la cosmovisión maya nos está marcando un Nahual llamado Aj con energía 6. Estamos acá en el centro de Ishimuleu, en el centro de Guatemala, en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde conmemoramos el Día Nacional del Maíz, que es sagrado para nosotros dentro de la cosmovisión maya. Hoy nos unimos todos para conmemorar este día tan especial que es de importancia en temas aparentemente alejados unos de otros, como la agricultura, la astronomía y la cultura. Les agradecemos mucho que nos acompañen este día, que es muy propio de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!